Te cuelguen aire y parte de los blancos, jugar de andio y a nadie parte yo Nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces bien Ver tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotice y me enloquece Nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces bien Ver tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotice y me enloquece Desde que entraste te vi, detrás de ti yo me fui y ya seguía caminando Vi que tus amigas a mi me señalaban, te me quedaste mirando Desde aquí tengo yo brei, ya la pista me acerque, ya en cuenta estaba bailando Fui ser loco y piché, era de ti me paré y con calma me iba pegando Que Dios me pegaba y yo le preguntaba si quería bailar conmigo Era una mirada con cara de bella con ay, al fin de cuentas quería castigo No cojas miedo si quieres tocame, no cojas miedo si quieres apriétame No cojas miedo si quieres muérdeme, que tu sabes que conmigo tienes la verde No cojas miedo si quieres tocame, no cojas miedo si quieres apriétame No cojas miedo si quieres muérdeme, que tu sabes que conmigo tienes la verde Nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces bien Ver tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotice y me enloquece Me enloquece, nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces, viegue, ves tu movimiento lo que me arrebata, me hipnotiza y me enloquece, la mia tambien era guillapin y coqueta, de esas que no miras pa' la una le interesa, vi que como un midori la noche ya empieza, y en una esquina sus amica espera quieta, me envuelto, me le pegue, su nombre, le pregunté, me dijo, despegate, que ella estaba esperando a su acompañante, le dije, discúlpame, pero me quedé a ella pendiente, al rato llegaron sus amigas después, y vi que su pareja no era un hombre, ya lo vete palca, corazón cierra pata, no cojas miedo, conmigo atrévete, no cojas miedo y entonces pruébame, no cojas miedo y dale atrévete, que conmigo vas a sentirte diferente, no cojas miedo, conmigo atrévete, no cojas miedo y entonces pruébame, no cojas miedo, dale y atrévete, que vas a sentirte conmigo diferente, nena dime si tu quieres ser mi gata, aunque tu no me conoces bien, ver tu movimiento es lo que me arrebata, me hipnotiza y me enloquece, la mia yo la vi bailando con un fulano, quien sabe si era su novio o su amigo o su lado, cuando a veces te cuidaba, a mi ella me miraba, a mi yo metí cuenta que yo le gustaba, yo disimulaba, que ella me hostigaba, sentí que esa noche yo me enamoraba, ya, ya, léchate para acá, senda con tu novio en la mi corta, dile la que hay pa' que la entienda, ya, 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 yo pago esta londa, dime que te gusto, no me mientas, que yo me di cuenta como me deseabas, que mangue la pifia, que ella se acercó, parece que no aguantaba, me preguntó, que como yo estaba, que tengo algo que decir, pero no me atrevo a, que diga más o menos, no tengas miedo, pero hijo no te sientas mal, no te ofendas, pero no soporto mal, estas jodiendas, tienes algo en la cara loco que parece un loco, las luces están apagadas y todavía no noto, por eso es que yo te miraba y te miraba, pa' ver si te daba cuenta y te limpiaba, diablo, pero que pa' pe...